La relación Messi-PSG cada vez está más tensa y el City se la quiere aplicar de nuevo al Madrid. Vamos con las gambetictas de hoy. 5. Sanción histórica en la Premier Vitrovic no se tomó muy bien que expulsaran a su compañero William contra el Manchester United y reaccionó así contra el árbitro. Una agresión total que de acuerdo a Sport le podría costar 10 partidos de suspensión al delantero serbio. Algo que sería una sanción histórica. 4. Madrid se vengaría así del Barça Los dos grandes de España compiten por todo, hasta por fichajes y de acuerdo a The Mirror el Madrid ofrecería hasta 50 millones de euros por Rubén Neves. Un jugador que el Barça ha seguido por mucho tiempo pero no solo ellos. United y Liverpool también lo quieren. 3. Adiós a Araujo y Frenkie El Barça se llevó el clásico pero a un costo muy alto. Confirmaron la lesión de Araujo y de acuerdo con As estará 3 semanas fuera. La selección de irlandesa informó de la lesión de Frenkie de Jong y estaría de baja de 3 a 4 semanas. 2. City se la aplicaría de nuevo al Madrid No les gustó con robarles a Haaland y ahora van por el segundo gran objetivo, Bellingham. De acuerdo con ESPN, el Manchester City toma la ventaja para llevárselo. Tanto así que el Madrid ya está mirando otras opciones como Bernardo Silva o Gabri Vega. 1. PSG ya no quiere a Messi El equipo asegura que los directivos del PSG no están convencidos de renovar a Messi. Pero no será fácil desprenderse de Leo por esto. Mundo Deportivo informa que desde Qatar les han dado la orden a la directiva de renovarlo como sea. ¿Qué acabará sucediendo con Messi, gameteros? 1. PSG.